Ven Espíritu Santo, mándanos del cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven luz del corazón, ven a darnos tus dones. Consolador divino, amable huésped de las almas y paz maravillosa, el descanso de la fatiga, fresca, avisa en el calor y consuelo en el llanto. Ven luz santificadora, penetra hasta lo más íntimo del corazón en tus fieles. Sin tu inspiración, sin tu gracia, no hombre nada puede, siempre triunfa el pecado. Purifica nuestras manchas, arriesga nuestra herida y cura nuestras heridas. Doblega nuestra altivez, trita la indiferencia, recta nuestro camino. Otórganos a tus fieles que esperamos solo en ti, tus siete sagrados dones. Recompensa nuestro esfuerzo, danos santo fin y el gozo eterno contigo. Amén.